Si ve si pequeña Baba si ve si, si ve si Pequeyangu Baba si ve si, baba si ve si Si ves si pequeñe, baba si ves si, si ves si Si ves si pequeñe, baba si ves si, si ves si Si nanguvu baba si ves si, si ves si, si ves si, si ves si pequeñe, baba si ves si, baba si ves si Si nanguvu baba si ves si, si ves si, si ves si pequeñe, baba si ves si, baba si ves si Si ves si, si ves si, si ves si pequeñe, baba si ves si, baba si ves si Si ves si, baba si ves si, si ves si, si ves si pequeñe, baba si ves si, baba si ves si Si ves si yesu, si ves si pequeñe, si nanguvu yesu Ndiyo tmana nasema si ves si pequeñe mwano wa mungu Yesu si ves si pequeñe, kuwe li nasema si ves si, si nanguvu yesu Si nanguvu baba si ves si, baba si ves si pequeñe, baba si ves si, yesu si ves si pekeñe, si ves si Si nanguvu, si nanguvu mwano wa mungu, si ves si pequeñe, yesu si ves si Mwambia yesu, asante, asante, asante Mwambia yesu, asante, asante, asante Mwambia yesu, asante, 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 asante Kwa kuniponya, asante, asante Mwambia yesu, asante, asante, yesu, asante Asante mwana wa mungu, asante, asante Mwambia yesu, asante, asante, yesu, asante Mwambia yesu, asante, asante, asante Mwambia yesu, asante, asante, asante Asante, 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 asante Kwa kunipo, asante, asante Mwambia yesu, asante, asante, asante Mwambia yesu, asante, asante, asante Mwambia yesu, asante, 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 asante Mwambia yesu, asante, asante, asante Mwambia yesu, asante, asante Mwambia yesu, asante, asante Mwambia yesu, 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 asante Yesu Asante Asante mwana wa mumba sani